Pues sí chicos, este probablemente sea el último vídeo de FIFA 19 en el canal Eso sí, antes de nada me veis con la camiseta de México Enhorabuena a todos los mexicanos por conseguir esta Copa Oro Y bueno, como algunos sabréis tenemos un nuevo sponsor en el canal Que bueno, me regalaron unas cuantas camisetas Entre ellas esta de México, esta de Neymar y esta de Messi Y me han pedido que os diga que han lanzado una nueva promoción En la que podéis ganar una camiseta totalmente gratis con vuestro pedido Ya que si gastáis más de 30 dólares os pueden regalar totalmente gratis una camiseta aleatoria Dicho esto, tenéis la web y mi código de descuento en la descripción Y ahora sí, vamos con el vídeo Este es el último vídeo que voy a subir de FIFA 19 Por ejemplo, no he acabado la serie de 11 skillers contra el mundo Otra vez ya os dije en el primer capítulo Que es una serie que yo tengo que disfrutar haciéndola, sobre todo jugando Y no ha sido así, ¿vale? Ya sabéis que he dejado muy apartado este año FIFA, de verdad Ha sido el primer año en el que he dejado prácticamente de subir FIFA Tenéis un vídeo más extenso sobre esto en el canal Que es este de aquí Donde explico el por qué quería dejar de subir FIFA No os preocupéis a todos los que queráis ver FIFA en el canal Porque yo estos meses, que bueno, FIFA 19 ya no va a estar en el canal Además está bastante muertecillo, la verdad Voy a seguir subiendo FIFA, pero antiguos, ¿vale? Voy a seguir haciendo la serie que hago todos los veranos de FIFA Retro También voy a subir juegos de fútbol que tengo por ahí guardados de la Play 2 Como el que hice una vez de Beckham Que ese vídeo de Beckham, del juego de Beckham, de verdad fue de los que más me he divertido haciendo De verdad, os lo dejaré en la descripción porque es la risa Y quiero hacer ese tipo de vídeos, ¿vale? También tendremos FIFA Street Y una vez llegue FIFA 20 con FIFA Volta El canal de nuevo se llenará de FIFA, ¿vale? Pues tutoriales, os voy a enseñar a cómo hacer regates también Luego cuando esté FIFA Volta Muchísimos, pero muchísimos vídeos de FIFA Volta Espero también poder jugar con vosotros A ver si EA Sports no la lía Porque quiero hacer cosas muy chulas en las que vosotros vais a participar Y puede ser brutal También seguiré haciendo reacciones a jugadores De por qué tienen 5 de skills Vídeos de jugadores de otros países y demás Pero mayormente el contenido pues va a volver a ser de FIFA Y sobre todo si me gusta el juego también empezaré a hacer directos Y hablando de directos Quizás haga de vez en cuando algún directo en Twitch Jugando clubes pro con vosotros, ¿vale? Si os gusta la idea dejádmelo por aquí en los comentarios Porque me lo habéis pedido mucho Y yo creo que es lo único que me puede divertir a día de hoy Jugando FIFA 19 Porque de verdad llevo sin jugar semanas Una vez salieron los Tots Pues quería volver a subir FIFA Incluso habéis visto algún que otro vídeo con Ibra Tots y demás Pero es que luego han sacado skillers Tots Y es que no me ha dado ganas de jugar, de verdad Es que yo entro a FIFA y me pongo mal Es que es en plan no quiero jugar Es que no me divierto ni jugando yo solo sin grabar Es que es horrible Y para subir algo forzado, de verdad No quiero hacerlo Porque no se va a ver que sea un buen vídeo Se me va a ver a mí muy frustrado Que no tengo ganas de hacerlo ni nada Así que este es el fin de FIFA 19 Estaréis viendo de fondo, pues bueno Algunos de mis mejores goles También estáis viendo, pues bueno Mi equipo, todas mis plantillas Todos los jugadores que tengo actualmente en el club Es que de hecho Todos los años para acabar FIFA Me hago el SBC de Ronaldinho Y es que este año lo tengo a medio Lo tengo a medio Y es que me da una pereza hacérmelo Pero no os hacéis una idea Es que me da muchísima pereza de verdad Hacéndome este SBC Seguramente lo acabe haciendo Ya que lo tengo a medio Pues lo acabaré, ¿vale? Pero es que no voy a jugar Es que me ha dado tremenda pereza Es una pena todo esto que ha pasado con FIFA 19 Muchos de vosotros también Pues no os ha gustado También quiero que en los comentarios Me digáis ¿Qué opináis? Vuestra opinión final sobre este FIFA 19 Para mí ha sido uno Sin duda de los peores FIFA A los que he jugado Pero Tengo que decir Tengo que decir Que al principio Me divertía muchísimo Y esto hacía tiempo Que no me ocurría con un FIFA Este FIFA al principio En mi opinión Era súper divertido Me lo pasaba muy bien Quería seguir jugando Eso hacía tiempo que no me pasaba Pero al final Al final no Al final FIFA pudo conmigo Con tanto parche Pero bueno Espero que Aspor haya aprendido Con todo lo que ha pasado este año Y lo arreglen para FIFA 20 A ver Entre nosotros Algo arreglarán Pero Ya me entendéis Por donde voy Sé que el canal ha sufrido Un cambio bastante grande Y sinceramente Me alegro porque de verdad Hubiera dejado el canal Pero entero ¿Vale? Hubiera dejado el canal Sin duda Porque de verdad No disfrutaba Pero absolutamente nada Haciendo vídeos de FIFA 19 Incluso Quizás en algún vídeo Se me pueda notar Que es que no estoy a gusto Ni jugando Vaya Sé que he dejado La serie de 11 skills Contra el mundo Otra vez Abandonada De verdad Lo siento mucho Al final de este vídeo Vais a tener Un mini montaje ¿Vale? Para los más nostálgicos Que me sigáis Desde la época Donde yo hacía Solo montajes De goles Voy a hacer Un pequeñito Montaje De mis mejores goles También en 11 skills Contra el mundo Algunos goles Pues de Jugando yo normal Vaya En food trap O algún que otro Regateando Porque ya que tengo Todos los goles Guardados Pues voy a hacer Un pequeño montaje Podría subir Un montaje De mis mejores goles De FIFA 19 Pero es que Ni eso me apetece ¿Vale? Chicos Es que No me apetece Subir un vídeo Solo de mis mejores goles De FIFA 19 De verdad Es que Le he cogido mucho A este juego De verdad No hacía que me pasaba esto Pero vamos La última vez que me ocurrió esto Fue con FIFA 13 Bueno FIFA 18 también Me costó bastante Pero era también por otras razones Ya no solo por el juego Y FIFA 13 Si es verdad Que al final Me cansé muchísimo Y dejé de hecho El canal abandonado Durante 3 meses Esa es la única vez Que si he abandonado FIFA Pero es como esta Ninguna Increíble Este año En cuanto a sobres Pues oye Me han tocado cositas Que no están nada mal Me ha tocado Maradona Me tocó también Van Dijk Pues de la Champions No sé Me han ido tocando cosas Que oye No está mal En cuanto a suerte Este año en sobres No me puedo quejar Que cuando empezó el juego Me tocó En Bave O sea En uno de los primeros sobres También a Aubameyang Que lo hice en directo Muchos de vosotros Quizás se acuerden De ese Aubameyang Que me salió en directo Pero no sé Yo prácticamente todos los años Me dejaba mis 500 euros Mínimo En sobres Y menos mal que este año Pues no me he gastado Prácticamente nada Me habré gastado 50 Y aún así Me han tocado mejores cosas Que cuando me gastaba dinero O sea que de lujo Y lo último que digo Sobre FIFA 19 Es que me parece Un juego Que se ha centrado muchísimo En el competitivo Que me parece genial En serio Yo quiero que la escena De competitivo Crezca aún más Incluso la de Clubes Pro Me fliparía Que creciera aún más Veremos a ver Dentro de un tiempo Pero es que Hace falta un modo Algo para la gente Que no quiera jugar competitivo Es que todos los modos Son competitivos Rivals FUTChampion Es que tú te metes a Rivals Y es que Disfrutaba más Jugando FUTChampion Que Rivals O sea Decir eso es muy Y los partidos Y los partidos Unico Online La gente Pues si va todo el rato Y bueno Los que hayáis seguido La etapa De FIFA 19 En el canal Habéis visto Todo lo que me ha ocurrido Y si queréis saber más Sobre mi opinión Sobre FIFA 19 De verdad Os dejo este vídeo De nuevo aquí Donde bueno Es un vídeo más extenso Donde explico Que me ha pasado Con este FIFA 19 Y por qué no quería Subir más vídeos Y para acabar Como os dije Os voy a dejar Un mini montaje De mis mejores goles De este FIFA 19 Muchas gracias a todos Por seguirme un año más Con FIFA De verdad Dentro de nada Cuando saquen FIFA 20 El canal va a volver a ser Lo que era Muchísimo FIFA Aunque no quiero dejar Tampoco lo reaccionando Porque es algo que me divierte Muchísimo Y a vosotros también Lo bueno es que va a haber Bastante variedad En el canal Y con suerte Algunos vlogs Que os van a flipar Y dicho esto Os dejo con el montaje Un saludo chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!